Muy buenas tardes chicos, una vez más se confirma que hay que seguir a Traxium en Twitter para estar al tanto de las noticias más frescas de Paradox porque se acaba de anunciar el nuevo DLC cosmético de especies, etc, etc, de Stellaris y bueno, vuestro Panatraxium ya lo había traído hace unos días, ya había traído toda la info golosa en Twitter Vamos a ver el trailer Eh Vive la muerte al máximo Vale, pues parece que son unos zombies submarinos Se llaman necroids, necroides A ver, me gusta que hagan este DLC porque así se centran mientras... O sea, estos DLCs son como muy cosméticos, muy arte dependientes Entonces mola que lo hagan porque mientras se centran en arreglarnos el tema técnico del juego Que en principio debería mejorar bastante con este parche, ¿vale? Con el parche que lo acompañas que es el 2.8 Así que bueno, vamos a ver qué trae, ¿no? Han sacado un nuevo diario de desarrollo, ahora lo miramos Los necroides, una especie de no muertos inteligente que vive la muerte al máximo Ojo Permitirán a los jugadores formar imperios que prosperaran en lugares que otros perecerían y perecerán para que otros prosperen Pues no es muy informativo A ver, entendiendo que el itoides valía 7 pavos, creo 8 pavos, pues este digo yo que costará lo mismo Así que a nivel de precio, pues eso Vamos a ver el diario de desarrollo Hola a todos, hoy os traigo unas novedades excitantes Sobre el nuevo pack de especies de Stellaris Estamos felices de anunciar que nuestro siguiente pack de especies estará Eh... tendrá temática de la muerte Igual no son submarinos necesariamente Y debería permitirte vivir la muerte al máximo Echar un vistazo al trailer Vale, 16 retratos 15 más 1, el 1 extra es una máquina ¿Vale? Una máquina muerte y revivida Ok Un nuevo tipo de barco, un nuevo tipo de ciudades Un nuevo trasfondo Bueno, pues como en vez de... Si yo en vez de tener aquí un coche Tuve un cochazo Por ejemplo, ¿no? Un nuevo origen Tres nuevas cívicas Un nuevo imperio pre... Prehecho Y una nueva voz de consejero Eh... Y este nano Espera, vamos a leer esto tranquilamente A ver, queríamos añadir barcos que tuvieran una apariencia siniestra o malvada Y estoy bastante contento porque hemos conseguido algo bastante guay Iremos más en detalle Sobre estas naves En un futuro diario de desarrollo O sea, que esto no sale ya Ok En fin Eh... Siendo fieles al tema Queríamos representar Queríamos que los retratos Perdón Es que, tío Hoy que estoy malito O sea, hoy que tengo tos Llevo malito unos días Pero hoy que tengo tos Tengo que sacar 5 o 6 vídeos, tío Me encanta Pero bueno Eh... No querían Que parecían Directamente muertos o decadentes Como los bizantinos Nunca quisimos darle Eh... Que los necroides fueran específicamente no muertos Pero Simplemente que estuvieran Eh... Con temática de la muerte De forma similar a los... A las naves espaciales Traeremos un diario de desarrollo en el futuro Para daros... Enseñaros un vistazo en el proceso de arte Donde revelaremos todos los nuevos retratos Tío, normalmente cuando anuncian estos salen ya Me da un poco de pereza Dos semanas más Dos, tres semanas más Antes de que salgan en verdad Yo quería que este fuera un DLC así Pequeñito para... Ya, ¿sabes? Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? En fin, echandole un vistazo a otras características Ya os hemos mostrado varias Como el... El culto a la muerte Y la cívica memorialista Mmm... Y quedan algunas características más Que se han reveladas Las siguientes semanas Y quizá lleguemos a saber algo sobre Jeff Es que están contando como un lore En los últimos diarios de desarrollo En el que, pues parece que eso Que hay una especie que... Que murió y... Y ha vuelto, ¿no? Entonces la verdad que no lo he seguido apenas Podría hacer como una compilación quizá Tiene bastantes dislikes esto Esto que raro, ¿no? No le está gustando a la gente Guau, un montonazo de dislikes ¿Por qué? No me he enterado ¿Qué tal un parche para el juego? Pero el DLC vendrá con el parche ¿Tiene un playstyle especial como los litoides? En principio, ¿no? Sí, ¿no? O sea... Quiere decir, si vienen con estas cívicas y tal Originales Porque está la gente descontenta No tengo nuevos rasgos Ah, porque no tienen gameplay único Ok, la gente está descontenta Es que con los litoides Algo que hicieron muy guay Es que se juegan de forma un poco distinta Porque tienen alguna mecánica extra Como un origen específico Que solo puedes tenerlo con los litoides Y que... Veis, tenían mecánicas exclusivas Para los litoideos estos Tío, pues qué pena Ah... Ok, joder Habrá una canción de Death Metal En la banda sonora Molaría bastante Pero la gente se queja del... Del rendimiento... Está descontenta por el rendimiento del juego Por el DLC Quiere decir, si no te gusta el DLC No lo compres, ¿no? O sea, sin más Es un DLC puramente cosmético Hay más screenshots en la página de Steam Consumir el mundo, ¿no? Consumir un mundo Parece que es algo único de esta gente Pues sí que parece que tienen cosas únicas, ¿no? Quiero decir... El origen y tal, al menos Supongo que igual lo que piden Es como alguna mecánica Como que los litoides Pues que consumían minerales Igual la gente está pidiendo eso un poco La verdad que no me queda del todo claro A ver, en general Estos DLCs son visuales, ¿no? Había uno de plantas Y había otro de humanos Si no me equivoco El de los litoides Y ahora este de los necroides No sé A ver, yo en principio Es que es lo que digo Le pasa un poco como al nuevo DLC Del Herse of Iron 4 No tengo mucho problema con él Porque siendo que es un DLC De estos totalmente opcionales Si fuera una mega expansión Ni claramente tuviera problemas Como por ejemplo A mi Federations No me emocionó demasiado, ¿no? Y ya pasó bastante tiempo Desde Federations Entonces... Estos trailers Van en una puta pasta Por cierto Sí, para elementos Un poco de roleo O sea, entiendo que el descontento Es eso Porque... Porque no se juegan De manera especial No sé Bueno, a ver Está equilibrado Y yo tampoco diría que... Que claramente La gente está descontenta A mí es que me da un poco Más igual No sé cuál es el descendimiento Así más reciente De... De la... De la comunidad Es primero de abril En plan, es una broma Pero si esto era totalmente... O sea, esto se sabía, tío Llevamos ya Una semana Que se sabía Que iba a ser sobre... Es que mirad De cuando fue mi tweet El 19 de septiembre Bueno, cinco días Algún día más probablemente, ¿no? Cinco o seis días Una semana Como el que dice Se sabía que iba a ser Sobre la muerte Supongo que es que la gente Está esperando una gran expansión Y parche Que solucionara todo Pero es que esto es... Insisto Esto es exactamente igual Que lo de Jersof Iron 4 Es que no os engañéis Esto es exactamente igual Esto es algo que ha hecho El equipo de arte de Stellaris Que no han hecho desarrolladores Del juego Los desarrolladores están trabajando En lo que sea que estén trabajando No lo sé No voy a poner la mano en el fuego Por ellos Pero este es típico del ECE cosmético Y hemos tenido un montón Si las quejas en parte Por la ausencia de unicidad O sea, de... De que se sientan únicos En el gameplay Eso me parece perfecto Y creo que con esto Da tiempo de darle Como algo especial, ¿no? Así que espero que lo hagan No sé A ver Veremos el resto de diarios De desarrollo A ver qué traen En principio Nadie nos está atracando Por los ocho euros Veremos Insisto, ¿eh? En principio a mí no me parece mal Si me entero más bien Un poco de cuál es La crítica Aparte, obviamente De que El juego pues tiene sus problemas De rendimiento Etcétera, etcétera Y deben ser corregidos Esperamos en el próximo parche Pues... Pues vamos viendo De todos modos De momento paciencia, ¿no? Y ya veremos Pues si está guay O si no... O si no está tan guay Nada más chicos Gracias por llegar aquí Y nos vemos en el próximo Hoy va 9 minutos 40 Pues ya sabéis lo que toca, ¿no? 10 segunditos aquí De Traction diciendo Buenas a todos Soy Traction Es el momento de De alargar De forma totalmente Artificial y gratuita Esto a 10 minutos Por algún motivo Ya que la comunidad De Stellaris En el canal es pequeñita Y somos pocos Pues vamos a estar juntos ¿No? Unos pocos segundos más Nada más chicos Muchas gracias por llegar aquí Nos vemos en el próximo Chao, chao Chao